Bueno, aquí va la primer cubetada de la vaquita esa, miren Tumbada, dijo que él Dele ahí, ya puede irla a vaciar Tiene avestruces, tiene también Los avestruces, a ver cómo los dará usted Cuatro mil pesos, dice, ¿no? Cuatro mil cada uno Pues madre Tiene cuatro avestruces, tiene Entonces si vamos a tener avestruces, ¿usted se animaría a montarlos? Sí, mamí Como, ay Dios Cuando miramos va a pasar Arrea la rodilla Tulum, 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 tulum En la avestruz Y que la deje allá por el río Ah, buena gente Bañada de una vez Ahí está la vaquita Se emociona uno viendo las vacas Ordeñalas Ah, no, que Carga un gran aire en la espalda Ay, ¿por qué cargar aire? Saber que será que agarre un aire en estos días Como dijo usted, chachita fue manejar ayer entonces Ajá No hombre, ahorita póngale Quería ir al petén pero ahí, Dios, Dios Digo que ahí sí me muero Porque Verá usted que me agarró un dolor en la cintura Miren cómo se ve la novita que se va a ordeñar Esta es la que Vamos a llevar allá para el petén también Le vamos a ver los cuatro chorros también Chulada va Primer parto Da 10 y 12 litros Muy bonita la novia Bonita, bonita Ahí viene ya el ternero Tato, tía hermano Tato, tía hermano Una y media Una y media Cada vaca ¿Esa es la medida de día a día? ¿Cuántas libras agarrará ahí? 5 15 en todo el día ¿Cómo se llama el concentrado? Para que tengan la idea No tiene nombre ¿Cómo se llama este concentrado? Ahí está Ah, es purina Purina, ahí está Lecherina 3000, purina Ya llenaron el traste Con Con Como con tres vacas nada más Sí, van a ver Una, dos, tres Cuatro vacas Ya tienen la otra cueta llena Y ahorita van a empezar a A venir la gente a A comprar ¿A cómo van el litro de leche? A seis guixales Está bueno el precio aquí este Allá Tres cincuenta Cuando uno dice Tres cincuenta o cuatro Ay, que muy caro Ajá Pero una Coca-Cola Vale cuatro billetes Y no andan renegando No, no vale cuatro Vale cinco Cinco Para la madre Y la leche Es un litro Y con ese litro Puede tomar la mamá El papá Y todos los hermanos Nada, quiere uno Es como el agua de coco Usted un coco cuatro Que exhalen vale Es mejor que una Coca-Cola No, cuatro A cinco Pero frío Ya vean peladita Solo Ponen la boquita Ah, ya vieron Nada quiere uno En esta vida Y hubo un tiempo Que el agua pura Estuvo a setenta y cinco Y alegaba ¿Cuánto? A setenta y cinco O sea, tres chocos Ajá Y alegaba Todavía Así es jóvenes Ahí estamos Viendo lo que es Ah, está mamando El chivito Miren ustedes Y tiene su chorrito Ajá Está disparando Bueno, ahí está Para que den cuenta Los chorros Para ustedes Ahí está Se le busca al lado Para que Los cuatro Están buenos Ajá Ahí está Bueno, bueno Bueno Esta vaca Si es nueva Esta vaca Esta no hay Pierden Porque esta Le saca Ajá Producción Para 15 años Todavía Sí Cabal Esa es la ventaja Al ganado O que Esa es la ventaja Ajá No, y la otra Es que muchos Tienen la idea También que También que 15 Los logran Todavía Ajá Ajá Lo que da Lo que da En vez de dar Leche Es lacin Ajá Ajá Y por otra Aquí hay otra Vaquita Lola Que es buena También Esta cuánto da Usted Lola Ajá Tres Cuatro Tres Cuatro Cuartos Es botando La leche Ajá Tabaquita Está chula Ustedes Nuevita Bien Cuidadita Hola Nena Bien Chula Esta 16 Litros Ya nos contaron Que esta Ya estaba vendida Ustedes Ya no Ya estaban Haciendo cuenta Que esa daba Sus 15 litros Bonita La ternera Tiene Grande Mansa Ya se vendió Esta Todavía no Esta Las dos Lola No están vendidas Están De Una Esta 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 Subchivo Este Es macho También Para El macho Y una Tiene macho Y la otra Tiene hembra Cabal Macho Y hembra Bueno amigos Pues ahí Estamos Viendo Lo que es El ordeño Esta Tigresa Ya está Vendida También Ya está Vendida Esta Cimental No salió Muy buena Ahí La tienen A ver Que pasa Dice A bajar Para el segundo Parto Porque La segunda Vuelta Vale Buena Ya Esta Jersey Ya Ayer Ya También Se va La peluda Le damos Ya va De camino También Entonces Ahí Estamos Muy bonitas Las vaquitas Verdad Ahí Está Esta Está Bien Asiadita Bien Chula Bien Bien Chula Bonita 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 Ella no Tiene Nombre Hay que Le pongan Allá Esta es La gaviota Esta es La gaviota Es la que Llevamos También Para allá Ahí Desahogadito Ya lleva Los Diez Ya Ya Fue Ajá Ahí Está Bien Usted Y es Que En Novia Si No Hay Pierde Va Usted Ya Proba Que Que Bueno Todavía 10 A 12 Litros Data Novia También Vamos A Ver Los Reños De La Vaca Lola Que A Ve Para Ver Las Dos Lolas Decía José Cristóbal Una De Esas Quiero Ver Si Le Compro A José Cristóbal Ahí Están Los Chivitos El Palo Se Va A Caer Hombre Si Por Eso Lo Estoy Deteniendo Ajá Hasta Ya Voy a Caer Cuando No De La Galera Ay Que Fue Ahí Está Ya Ordeando La Vaca Lola El Chivo Está Bien Vivo Ya Está Bonito Bonita Vaca Bonito Chivo Y Ahorita Se va A probar Ya Está Enregadita Nada De Arisca Fácil De Darle Comida Porque Es Pequeña Y Ahí Saca Unos Litritos De Leche Muy Bueno Verdad Ahí Está Está La Va Aquí Está La Ahorita La Van A Probar Vamos A Estar Viendo Tiene Sus Cuatro Chorros Buenos Va Ahí Estar Buenas Buenas Ahí jóvenes y ahí está solo que la monja el monciégalo y ahí está el chivito de todas las gemelos los dos va a ver se murió uno bueno amigos todos ahí vamos a ver cuánto da bueno amigos ya que ya están las dos vacas estuve primero en el carro de ahí se pasan al camión ya van con su ternero su ternera y entonces así es como se van a subir al camión nos miramos en otro vídeo más y gracias siempre por ver los vídeos ya no pudimos ver el terminar de ver el ordeño de la vaca porque se nos fue la vara verdad que tenemos que seguir cargando que ya el camión puede ya está listo él lleva para el petén y así que ahí estamos, adiós Rosy